Miren, televidentes y seguidores, cómo es lo común que se presente cada vez que llega el 20 de julio el desfile en el gran malecón del río donde hicieron presencia todas las fuerzas militares. Una de ellas, la Policía Nacional, que muchos de los uniformados de la institución participaron en esta conmemoración al día de la independencia 20 de julio del territorio colombiano. Ahí podemos observar cómo fue la puesta en escena por parte de los efectivos de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Pero escuchemos cómo se vivió todo este espectáculo en este sitio emblemático de la capital atlanticense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!